Evangelio de hoy Lunes 28 de diciembre de 2020 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 1, versículo 5 Y capítulo 2, versículo 2 Os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo Dios es luz, sin tiniebla alguna Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas Mentimos con palabras y obras Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz Entonces estamos unidos unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados Si decimos que no hemos pecado Nos engañamos y no somos sinceros Pero si confesamos nuestros pecados Él, que es fiel y justo Nos perdonará los pecados Y nos limpiará de toda injusticia Si decimos que no hemos pecado Lo hacemos mentiroso Y no poseemos su palabra Hijos míos Os escribo esto para que no pequéis Pero si alguno peca Tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo El justo Él es víctima de propiciación por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió Y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 2 Versículos del 13 al 18 Cuando se marcharon los magos El ángel del Señor Se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate Coge al niño y a su madre Y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño Para matarlo José se levantó Cogió al niño y a su madre De noche Se fue a Egipto Y se quedó hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor Por el profeta Llamé a mi hijo Para que saliera de Egipto Al verse burlado por los magos Herodes montó en cólera Y mandó matar a todos los niños De dos años para abajo En Belén y sus alrededores Calculando el tiempo Por lo que había averiguado de los magos Entonces se cumplió el oráculo Del profeta Jeremías Un grito se oye en Ramá Llanto y lamentos grandes Es Raquel Que llora por sus hijos Y rehúsa el consuelo Porque ya no viven Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro Creemos y confiamos en tu bondad Y en tu misericordia Te pedimos Señor Que guíes este nuestro rato de oración Porque sabes que somos débiles Y fácilmente nos hacemos sordos A tu voz Señor somos tuyos Nos venimos a entregar a ti Con todo lo que somos Y todo lo que tenemos Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video La matanza de los niños inocentes Se ve como un cumplimiento De una profecía Después Jesús nos invita A modelar nuestro discipulado En la humildad Y la confianza De los niños pequeños Siendo un niño Jesús Ya era un signo de contradicción Algunos lo aceptaban Pero otros Le rechazaban Los magos vinieron de lejos A dar homenaje Y se refirieron a él Como el rey de los judíos Como rey Era una amenaza para Herodes Que vio amenazado su reino La dimensión profética De la vida de Jesús Estuvo ahí desde el principio Su reino Sería de distinta clase Y es ahí donde Herodes falló Para Herodes Fue Jesús un inconveniente Y una amenaza Oremos por la fe Para reconocer a Jesús Por lo que es Y para que venga Su reino de justicia De amor Y de paz La masacre de los niños inocentes Fue el primer enfrentamiento De la religión Y la política En la historia creyente Herodes cometió El error garrafal Por todos ellos Es, amados hermanos Desgarrador Imaginar la matanza De los santos inocentes Sin embargo Nuestros sentimientos De pena hacia ellos Pueden impulsarnos A hacer lo que podamos Por los niños Que sufren en nuestro mundo De esta manera El espantoso sufrimiento De aquellos inocentes Se transformará En ocasión de gracia Dos mil años después Aquella alegría Por el nacimiento De Cristo Es de corta vida La cruz ya se asomaba Desde el horizonte En su nacimiento Es un niño perseguido Y María, José y Jesús Deben oír De la furiosa Y brutal respuesta De un cruel gobernante Que ha sido embaucado La masacre de los inocentes Está viva Y continúa A lo largo Del globo terráqueo Gobernantes injustos Hacen estragos Dejando atrás Un rastro De miseria humana Genocidio Atrocidades Campos de refugiados Hambre Enfermedades Y grandes desplazamientos Que son tan frecuentes En nuestros días Señor Déjanos ser testigos De la no violencia Y ayúdanos A dar una bienvenida A todas esas personas Desplazadas Que son obligadas A emigrar Señor Tú viniste A este mundo Desvalido Y pobre Viviste en medio De los que no tenían Poder Y los necesitados Y estuviste de su parte Haznos Señor Estar alertas A los sufrimientos De los inocentes Haznos activos Para protegerlos Recordando siempre Que sea lo que sea Lo estamos haciendo Por ti Señor Que este evangelio Tan doloroso Señor Donde los ángeles Trajeron noticias Difíciles Sea ocasión De fortaleza Para nuestra alma Para que podamos ayudar A todos los refugiados Del mundo Que nuestro corazón Señor Que hoy se rompe De dolor Al imaginar La matanza De aquellos niños Que nuestro sentido De dolor Por ellos Nos motive Para hacer Lo que podamos Por todos los niños Y personas Que sufren En el mundo Que de esa manera Aquellos santos Inocentes Nos despierten Hoy De nuestro letargo Y confort De vivir Con el puro cascarón De decir Que somos creyentes Hoy Apoyaré Directamente Con mi oración O con algún Apoyo A favor De alguien Que esté sufriendo O padeciendo Jesús nuestro A muchos Escandaliza La reacción De Herodes Al matar A tantos Inocentes Tristemente Hoy En nuestra sociedad Marcada Por la cultura De la muerte Está ocurriendo Lo mismo Pocos reaccionan Ante la muerte Injusta De millones De niños En el vientre De la madre En las guerras En los campos De refugiados Señor Ayúdanos De alguna manera A defender Siempre la vida Danos la respuesta A través De las oraciones Que nosotros Hagamos Lo que nos toca Hacer Orar Por todos Los que necesitan Ayuda Orar También Por los gobernantes Para que todos Señor Sepamos Descubrir El valor Y la dignidad De cada persona Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos Gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda A todas Las personas Del mundo Que en este Momento Elevan Sus peticiones Personales Hacia ti Oremos También Para que Nuestras Súplicas Lleguen A él Para que Su bendición Cubra Completamente En nuestras Vidas Él Nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más Hogares Gracias